Baruch de Spinoza Ética La ética, Dios y la mente La ética parte pues, de Dios, pero ¿qué es Dios? Spinoza lo define al igual que Descartes, como sustancia simple, es decir, como aquello cuyo concepto no necesita del concepto de otra cosa, obteniendo la siguiente caracterización. 1. Dios es una substancia. Por sustancia entiendo aquello que es concebido en sí mismo y por sí mismo. Esto es, aquello cuyo concepto para formarse no requiere del concepto de otra cosa. Dios es, por consiguiente, una sustancia, dado que su concepto no es el resultado de la composición de otros conceptos, sino que se nos presenta como simple. 2. Dios existe y es infinito. Es Spinoza usa la versión del argumento ontológico. Dios existe porque el entendimiento concibe su esencia como existente. Si una cosa puede concebirse como no existente, su esencia no implica existencia. Por Dios entiendo un ser absolutamente infinito. Esto es, una sustancia que consiste en infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa su eterna infinita esencia. Dios, o sustancia que consiste en infinitos atributos, cada uno de los cuales expresa su eterna e infinita esencia, existe necesariamente. Si niegas esto, concibe, si puedes, que Dios no existe. Por tanto, su esencia no implica existencia. Por esto es absurdo. Por tanto, Dios existe necesariamente. El argumento ontológico puede parecer débil, en el sentido de que podemos pensar que el mero hecho de concebir una idea no implica la existencia de aquello a lo que hace referencia esa idea. De modo que si concibo la idea de, por ejemplo, un centauro, ello no implica que los centauros existan. Sin embargo, si concibo un centauro, la esencia de su idea no implica su existencia porque puedo concebirlo como no existente. Como en el caso de un caballo, un triángulo, etc., a los que se puede concebir como no existentes. Incluso en el caso de un alma o mente humana, se la puede concebir como no existente. No así en el caso de Dios, al que, si se le concibe, no puede concebirse como no existente. 3. Dios, en cuanto sustancia, es causa de sí mismo. Puesto que el concepto de Dios no requiere de otro concepto, su existencia no requiere más que de sí mismo, y por tanto, es causa de sí mismo. Por causa de sí mismo entiendo aquello cuya esencia implica su existencia, o aquello cuya naturaleza sólo puede concebirse como existente. 4. No existe otra sustancia distinta de Dios. No puede haber dos sustancias, dado que, si existieran, se distinguirían por sus atributos. Por atributo entiendo aquello que el intelecto percibe de una sustancia como constitutivo de su esencia. Toda sustancia existe necesariamente. Demostración. No puede haber más de una sustancia que tenga el mismo atributo, y la existencia pertenece a la naturaleza de la sustancia. Debe por consiguiente existir. Bien como finita, bien como infinita. Pero no puede existir como finita, porque sería limitada por otra sustancia de la misma naturaleza. Y esa sustancia tendría que existir. Y así, existirían dos sustancias con el mismo atributo, lo que es absurdo. Por tanto, existe como infinita. 5. Dios y la naturaleza son una y la misma sustancia. No puede una cosa ser causa de otra, si entre, si nada tienen común. Demostración. Si nada común tienen una cosa con otra, entonces, no pueden entenderse una por otra, y por tanto, una no puede ser causa de la otra. Una sustancia no puede ser producida por otra sustancia. Demostración. En la naturaleza, no puede haber dos sustancias con el mismo atributo. Esto es, no puede haber dos sustancias que tengan algo de común entre sí. De manera que, una no puede ser causa de la otra, o sea, no puede ser producida por la otra. No puede haber dos sustancias en la naturaleza, dado que si las hubiera, se distinguirían por sus atributos, cualidades, o afecciones, o sea, que sólo podría haber dos sustancias. A y B, si los atributos de A fueran distintos de los de B, pero por definición los atributos o cualidades no pueden ser anteriores a la sustancia. Es decir, un atributo y todas sus afecciones requieren de una sustancia para existir. Si no fuera así, atributo y sustancia serían lo mismo. Por lo que no pueden existir dos o más atributos en dos sustancias distintas. Por lo que no puede haber más que una sustancia. Puesto que sólo puede haber una sustancia, y por tanto, una sustancia no puede ser causa de otra, Dios no es causa de la naturaleza, sino que Dios y la naturaleza son una y la misma cosa. Y abarcan la totalidad de lo real, tanto como causa o conjunto de leyes generales, lo que llamó naturaleza naturante, que como efecto de sí mismo, o conjunto de realidades particulares, naturaleza naturada. Es así como el concepto de Dios de Espinosa es radicalmente distinto del que tiene la religión judio-cristiana, Mientras que ésta, Dios es un ser personal, dotado de voluntad y poder. Para Espinosa, Dios es un ser impersonal, identificable con la naturaleza, esto es, con la totalidad de la realidad. Atributos, modos y afecciones Dios es una unidad, pero no una unidad homogénea e indiferenciada, sino diferenciada, en la que pueden distinguirse atributos o cualidades, entendidos como los constituyentes de su esencia, que se distinguen cualitativamente entre sí. Dichos atributos serían infinitos en número, dado que Dios es infinito. Pero nosotros sólo conocemos dos, el pensamiento y la extensión. A su vez, la extensión y el pensamiento se dan en forma diferenciada, en lo que se llaman modos, que se definen como, por modo entiendo, las afecciones de una sustancia, o sea, aquello que es en otra cosa, por medio de la cual es también concebido. Así, un cuerpo, de una persona, un árbol, una piedra, etc., es un modo de la extensión, esto es, una porción o modificación de la misma. De esta manera, todo ser, al estar en Dios, estaría constituido por modos de todos los atributos que constituyen a Dios, y en particular, por extensión y pensamiento. En particular, un ser humano constaría de un modo de atributo de la extensión, que sería su cuerpo, y de un modo del atributo del pensamiento, que sería su mente. Espinosa define a la mente como la idea del cuerpo, y al cuerpo como el objeto de la idea de la mente. Esto es así, en todas las cosas. Es decir, todas las cosas tienen cuerpo en cuanto modo de la extensión, y también la idea de su cuerpo, como modo de pensamiento. En el ser humano, el cuerpo y la mente serían respectivamente los modos de extensión y pensamiento, en que están constituidos, La idea de un cuerpo es tanto más compleja cuanto más complejo es el cuerpo de que es idea. Por ello, a la complejidad del cuerpo humano le corresponde una mente consciente de sí misma. Esto es, una idea capaz de albergar otras ideas. A su vez, por último, los cuerpos estarían afectados por afecciones, que serían modificaciones producidas por cuerpos exteriores, que llevan a estos a una mayor o menor perfección. Por ello, cuando los cuerpos se componen, aumenta su perfección al aumentar su capacidad de preservarse. Un cuerpo se compone con su alimento de modo que sigue existiendo. o bien disminuyen su perfección al disminuir su capacidad de preservarse cuando se descomponen. Un cuerpo se descompone cuando ingiere un veneno, por ejemplo. Y, como veremos, la mente estaría modificada por afectos que producen alegría cuando aumenta su potencia de preservarse o tristeza cuando la disminuye. La mente humana no es, pues, un imperio dentro de otro imperio. Es decir, una realidad independiente de la naturaleza con sus propias leyes, sino que forma parte de ésta y sigue sus leyes. Del mismo modo que el cuerpo humano está sometido a las leyes de la materia o extensión, la mente humana está sometida a las leyes del pensamiento en cuanto a tributo de la naturaleza de manera que no es el sujeto del pensamiento, sino que el pensamiento en cuanto a cualidad de Dios le precede. La ética, los afectos, la servidumbre y la libertad humana. El conatus. Después de haber expuesto el marco ontológico en el que el ser humano se desenvuelve, se entra en la ética propiamente dicha. Esto es, en el estudio de la conducta humana. El núcleo de esta ética sería la teoría del conatus. Conatus es la palabra latina que significa esfuerzo o impulso. Espinosa considera que la esencia de todo ser consiste en su esfuerzo de perseverar en su ser, siendo el deseo, en el caso del ser humano, la conciencia de este esfuerzo. Dado que todo es fuerza en cuanto fuerza no puede existir solo, sino en relación con otras fuerzas opuestas, Espinosa concibe al ser humano como consciente en una relación de fuerzas opuestas, es decir, como una lucha entre su impulso o voluntad de seguir existiendo, su conatus y el resto de fuerzas de la naturaleza que se le oponen. Mientras que tanto para la metafísica escolástica como para Descartes el ser humano es una sustancia, para Espinosa no lo es, sino que un individuo humano no es más que un cuerpo, un modo de la extensión con una determinada proporción de movimiento y reposo, así como la idea de ese cuerpo que sería su mente como modo del pensamiento. Es decir, que un ser humano se concibe como un conjunto de movimientos y un conjunto de ideas que se esfuerzan para perseverar en su ser, para seguir existiendo, estando dada su unidad por una determinada proporción de movimiento y reposo. Por consiguiente, la muerte le sucede cuando encuentra una fuerza superior a él que se le opone como una enfermedad o accidente. En ética demostrada según el orden geométrico dice lo siguiente El alma, ya en cuanto tiene ideas claras y distintas, ya en cuanto las tiene confusas, se esfuerza por perseverar en su ser con una duración indefinida y es consciente de ese esfuerzo suyo. Puesto que la esencia de todo ser humano es el deseo o esfuerzo consciente de perseverar en su ser La finalidad de la ética sería pues la de aumentar la potencia de dicho esfuerzo estando afectado a éste por dos tipos de comportamientos acciones y pasiones Una acción se diferencia de una pasión por el tipo de las ideas que la origina La mente puede tener dos tipos de ideas adecuadas e inadecuadas Una idea es adecuada cuando es verdadera en sí misma Es decir cuando su verdad depende de sí misma no de algo exterior Y una idea es inadecuada cuando es causada por algo exterior y se presenta mutilada y por tanto no es verdadera Pues bien se llama acción aquella conducta cuya única causa es una idea adecuada Es decir verdadera en sí misma y por tanto origina una acción cuya causa se halla enteramente en la mente Por ello cuando la mente actúa debido a ideas adecuadas actúa conforme a su naturaleza Es decir libremente Y en ese caso realizamos acciones que aumentan nuestra potencia de perseverar en nuestro ser Por ejemplo cuidar nuestra salud nuestra relación con los demás etc. Por el contrario se llama pasión aquella conducta causada por ideas inadecuadas o sea por causas exteriores En ese caso la mente no actúa ya que no es libre sino que padece por lo que no es libre sino que es esclava En ese caso podemos realizar conductas que disminuyan nuestra perfección es decir nuestra potencia de perseverar en nuestro ser no cuidar nuestra salud enfrentarnos gratuitamente a otras personas etc. Dada la limitación del cuerpo humano éste necesariamente tiene ideas inadecuadas y por tanto experimenta pasiones dado que para que no fuera así tendría que actuar siempre por ideas adecuadas cosa que sólo puede hacer Dios al ser infinito Así nuestras acciones aumentarán siempre nuestra potencia de perseverar en nuestro ser mientras que nuestras pasiones pueden tener dos efectos o bien aumentar nuestra potencia de perseverar en nuestro ser o bien disminuirla Espinosa llamará el aumento de potencia pasar a una mayor perfección y la disminución pasar a una menor perfección La alegría es el sentimiento del paso a una potencia mayor y la tristeza a una potencia menor Por tanto el ser humano amará aquello que le alegre y odiará aquello que le entristezca de manera que el amor se definirá como la alegría asociada a la idea de una cosa exterior que aumente nuestra potencia de existir y el odio como la tristeza asociada a una cosa exterior que disminuya tal potencia De ahí surgirán todos los demás sentimientos asociados a la alegría y a la tristeza en relación con objetos exteriores tales como la simpatía y la antipatía la esperanza y el miedo etc. Ahora bien ¿Cuáles son las cosas exteriores que más nos afectan? Obviamente los otros seres humanos Puesto que la potencia y las causas de la alegría y tristeza de los demás seres humanos son semejantes a las nuestras amaremos y daremos con más intensidad a los demás seres humanos en la medida en que nosotros al desear las mismas cosas de ellos o bien nos ayudarán en nuestras acciones o bien las interferirán Es por ello por lo que interactuamos más con los otros seres humanos que con otras cosas y es por ello por lo que los limitamos envidiamos etc. En ética demostrada según el orden geométrico dice lo siguiente Nada puede concordar mejor con la naturaleza de una cosa que los demás individuos de su especie Por tanto nada hay que sea más útil al hombre en orden a la conservación de su ser y de una vida racional que un hombre que se guíe por la razón Además dado que entre las cosas singulares no conocemos nada más excelente que un hombre guiado por la razón nadie puede probar cuánto vale su habilidad y talento mejor que educando a los hombres de tal modo que acaben por vivir bajo el imperio de la razón En esto Spinoza se separa tanto de Hobbes como de Rousseau Para Spinoza el hombre no es ni bueno ni malo ni libre ni esclavo ni enemigo ni amigo de los demás hombres por naturaleza Del mismo modo que no existe nada ni bueno ni malo absolutamente Los seres humanos sencillamente pueden interactuar entre sí o bien para aumentar su capacidad de seguir existiendo en cuyo caso serán amigos y se amarán o bien para disminuirla en cuyo caso serían enemigos y se odiarán De esta anatomía de los afectos Spinoza saca algunas conclusiones tales como La alegría el amor y el deseo son siempre buenos y nunca pueden darse con exceso La tristeza el odio el arrepentimiento y la piedad son siempre malos El pensamiento de todo lo que cause tristeza es malo dado que disminuye nuestra potencia como por ejemplo el pensamiento en la muerte Un hombre libre nada piensa menos que en la muerte y su sabiduría no es una meditación de la muerte sino de la vida El pensamiento de todo lo que causa alegría es bueno El bien y el mal no son algo absoluto sino relativo a nuestra potencia de perseverar en nuestro ser Algo será bueno en la medida en que aumente nuestra potencia y malo en la medida en que la disminuya La piedad y el arrepentimiento en cuanto a tristeza son malos En este caso Espinosa contradice a las religiones cristiana y judía que ven virtudes en ambos sentimientos Es así que como la ética de Espinosa se opone a la ética religiosa judio-cristiana La ética religiosa considera que el ser humano posee por una parte entendimiento para distinguir entre el bien y el mal y por otra libre albedrío o voluntad para elegir entre el bien y el mal De modo que si elige el bien será recompensado por Dios y si elige el mal será castigado por Dios siendo el bien y el mal prescritos por la ley en última instancia de Dios pero también de la iglesia y el Estado que traducirían la ley de Dios Por el contrario para Espinosa la voluntad y el entendimiento son una y la misma cosa Ello es así porque no tiene sentido distinguir entre el entendimiento del bien y la elección del bien Dado que para un individuo es bueno aquello que le conviene y es malo aquello que no le conviene y dado que todo ser humano está constituido por su deseo de perseverar en su ser Una persona siempre elegirá el bien cuando lo entienda como bien y rechazará al mal cuando lo entienda como mal Esta concepción elimina la idea de ley divina como algo exterior a la esencia humana Dado que el ser humano es parte de Dios Este no puede prescribir el bien y el mal como algo distinto a lo que le conviene y no conviene al ser humano Dicho de otro modo no tiene sentido que Dios premio castigue como un juez a los seres humanos si estos forman parte de Dios Es el ser humano mismo quien cuando actúa sin conocer aquello que es bueno para él se castiga a sí mismo y quien al conocer lo que es bueno para él se premia a sí mismo En ética demostrada según el orden geométrico dice lo siguiente Cada cual apetece o aborrece necesariamente en virtud de las leyes de su naturaleza lo que juzga bueno o malo Demostración el conocimiento del bien y del mal es el afecto mismo de la alegría o de la tristeza en cuanto somos conscientes de él y por ende cada cual apetece necesariamente lo que juzga bueno y al contrario aborrece necesariamente lo que juzga malo Ahora bien ese apetito no es otra cosa que la esencia o naturaleza misma del hombre Por consiguiente cada cual apetece o aborrece necesariamente en virtud de las solas leyes de su naturaleza etc. Bien es cierto que nosotros nos concebimos como seres libres en cuanto dotados de libre albedrío es decir de voluntad separada del entendimiento pero ello sucede porque no somos conscientes de las causas que nos impulsan a obrar de una u otra manera Nuestro libre albedrío no es más que una apariencia que es causada por la finitud de nuestro entendimiento La verdadera libertad es plena conciencia de las causas que nos determinan y sólo la obtenemos cuando nos guiamos por la razón En ese caso nuestra libertad sería el conocimiento de la necesidad En ética demostrada según el orden geométrico dice No hay en el alma ninguna voluntad absoluta o libre sino que el alma es determinada a querer esto o aquello por una causa que también es determinada por otra y esta a su vez por otra y así hasta el infinito Demostración El alma es un cierto y determinado modo de pensar y de esta suerte no puede ser causa libre de sus acciones o sea no puede tener una facultad absoluta de querer y no querer sino que debe ser determinada a querer esto o aquello por una causa la cual también es determinada por otra y esta a su vez por otra etc. Es pues el conocimiento racional lo que puede liberar al ser humano de sus pasiones y llevarle a la felicidad o beatitud El ser humano es en consecuencia tanto más libre o más esclavo en función del género de conocimiento en el que se halle En la medida en que un ser humano tenga conocimientos del primer género imaginación causada por cuerpos exteriores será esclavo de sus pasiones En el segundo género de conocimiento será más libre puesto que conocerá ideas verdaderas pero sólo será plenamente libre en el tercer género de conocimiento en la intuición del orden de Dios o de la naturaleza A este estado de beatitud es a lo que Spinoza llama amor intelectual a Dios que es en coherencia con su ontología la alegría asociada al conocimiento de Dios entendida como la plena conciencia del orden de la naturaleza y del lugar que ocupamos en dicho orden en conclusión el amor intelectual a Dios puede interpretarse como el camino a la felicidad y a la libertad por medio de la razón por la comprensión racional de la naturaleza y de la necesidad de sus leyes de la naturaleza y de la naturaleza Gracias por ver el video.